El planeta necesita reducir el impacto de la acción humana sobre la naturaleza con un desarrollo más sostenible. Un desarrollo que permita hacer frente a la grave emergencia climática en la que nos encontramos. El esfuerzo es global, pero la tarea debe empezar en las ciudades y en cada uno de nuestros hogares. Guadalajara Sostenible es el sello con el que la ciudad de Guadalajara se compromete con la conservación del medio ambiente y con la lucha frente al cambio climático. Un sello con 10 grandes ejes de acción. Entre todos y entre todas, Guadalajara dice sí a la defensa de nuestro medio ambiente. Dice sí a un desarrollo más sostenible y a un futuro más saludable. Ayuntamiento de Guadalajara. Ciudad eres tú.